Música Comenzando la fiesta Música con Venezuela A través de Música 103.7 FM Amigos reciban el saludo De Alexander Milero Quien junto a Ángel Sayago Tienen la responsabilidad del sonido Son nuestros ingenieros De sonido Adrián Coronado en la dirección Presidente del circuito Música FM Peter Taffin Mercado Y quien les habla José Cecilio Nuno No importa que el sol se oculte El viento seca la ropa Música con Venezuela Un espacio que cuenta con el patrocinio De la Rica Chicha Jessy La auténtica Tratan de invitarla Pero jamás Podrán igualarla Super repuestos La avenida En la avenida Miranda en Tinaquillo Salida hacia Valencia La rica Chicha Jessy Está en Valencia En pleno centro A media cuadra De la Plaza Bolívar Bueno Super repuestos La avenida Avenida Miranda en Tinaquillo La avenida Miranda en Tinaquillo Salida hacia Valencia Zapatería Italia También en la avenida Miranda en Tinaquillo Llanero que se respeta Llanero que se respeta Coleador que se respeta Le compra las botas A caseta ¿Dónde? En Zapatería Italia En Tinaquillo También en Tinaquillo También en Tinaquillo Ferre Perper Casa fundada por José Manuel Pérez Pérez El maquiano de Miri Cabinos Ferre Perper está en la calle En Socorro a media cuadra Del Mercadito Tinaora Tinaora Da la hora 12 y 12 Tinaora Matute Compañía Anónima Para ese regalo Con motivo Del mes de los enamorados El mes de la amistad Tinaora Dando la hora Dando la hora Y de nuevo en Valencia Con la Super Chicha Eduardo La calidad de su respaldo En el Centro Comercial Bolivar a Centra A media cuadra De la calle Comercio A media cuadra De Mercacentra Es la hora De tomarse un vaso De la Super Chicha Eduardo No olvide la calidad De su respaldo No se les olvide Que para hacer contacto Con nosotros El 766-0002 De continuar con la música Bueno creo que no le di crédito Al cantante Era Pedro González Pedro González Le dicen que es El finaquillero De una cepa Le felicito Pedro González Porque es buen cantante Excelente cantador Pedro González Criollito Como siempre Así nos gusta Y criollita Como a usted le gusta Esa es la música De música 103.7 FM Aquí tengo El primer mensaje De hoy Ya acaba de llegar El segundo Saludos A mi negra De Cire Ahí papá Bueno Fran Bueno Manifiestese Que le va a comprar A usted De Cire Díganmelo Para que la gente Lo sepa Este hombre Está súper enamorado Saludos Bueno Total que Aquí tenemos Saludos Y más saludos Vamos A ver Este que tengo Por acá Este no es Me falta un mensaje Me falta un mensaje Buenas tardes Esa es Diosa Para que coloquen La canción De Armando Martínez El título de la canción Anote por ahí Diga Alexander Al carabal del camino Anotado y en cuente Gracias Diosa Por la sintonía Y toda nuestra gente Amigos Ya no hay nada más Que hablar Vamos a continuar Adelante con lo nuestro Si la da Es música La música Música FM 103.7 Cogedes Solo para seres musicales